Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Magdalena y el día de hoy les traigo el recorrido por mi jardín durante el mes de febrero. Digamos que este es un pequeño resumen y para comenzar les cuento que sí cayó la helada de menos 10 grados centígrados. Guardamos las plantas, ya lo vieron en el video anterior, y sí sobrevivieron. Y la verdad me sorprendí bastante porque las que yo pensé que aún estando adentro no iban a sobrevivir, pues sí sobrevivieron. Y luego, pues hicimos, bueno más bien durante este video vamos a hacer unos cambios aquí, o no cambios, vamos a acomodar porque creo que ya este mes vamos a pintar, ahora sí, no creo. Este mes vamos a pintar las barras, entonces vamos a acomodar aquí, a mover todo para que a la hora de pintar pues sea como que más sencillo. Y hoy también vamos a destapar todas las plantas, vamos a ver cómo están, en qué condiciones y si están vivas o no. Entonces los invito a que se queden y no se pierdan este video. Bueno pues vamos a comenzar quitando este plástico a estos nopales, como pueden ver se miran muy bien la verdad, me sorprendieron, me da bastante gusto que hayan sobrevivido a las heladas. También destapamos por aquí el arbolito de higos, este como que ya logran verse en las puntas pequeños brotecitos, bueno como que apenas van a brotar y también se mira muy bien. Por este lado tenemos los nopales y por esta ocasión con las heladas, el frío, no les pasó nada, también los cubrí. Lo que sí es que se tiraron varias pencas, las cuales únicamente las voy a sembrar y tal vez las voy a regalar. Miren estos son los nopales que acabamos de destapar, la verdad se miran muy bien, se miran demasiado turgentes las pencas, se miran mucho mejor que los otros. Los que acabamos de ver sus pencas son un poco más delgadas, no sé si porque están demasiado grandes y ya no caben en la maceta o porque han estado más expuestos a los cambios de temperatura. Bueno voy a comenzar a destapar, por aquí tengo el ocotillo. Y la verdad es que se mira muy bien esta planta, únicamente es que perdió todas sus hojas y el tallo es como leñoso, se mira pues una planta completamente seca. Pero la verdad es que está viva, si jaló la planta se siente muy fuerte la raíz todavía. Y bueno pues voy a esperar a que comience a dar hojitas nuevas. Por aquí tengo esta planta que me regalaron, también es un arbolito de higos, estaba muy bien protegida. Y esta planta no tiene ningún indicio de brote, nada nada por ninguna parte. Este arbolito es más pequeño que el anterior. Y bueno por aquí tengo las bugambilias, vamos a comenzar por esta, tengo en diferentes colores. Está la color rosa bugambilia, blanca anaranjada y otra que no recuerdo, ah una como rosita clarito. Vean esta planta, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida, pero está muy bien. Y por acá está otra. Bueno aquí están ya todas destapadas, como pueden ver todas las bugambilias se miran como si estuvieran muertas, se miran secas. Voy a esperar hasta lo más posible para esperar a que me den brotes. Ahorita no sé qué planta es la blanca, ni la rosa, ni nada. Como no tienen brotecitos no lo sé. Y por aquí están todas las suculentas que metí dentro de la casa. Estas están muy bien, su color, su textura han crecido, se han desarrollado. Claro que hay una que otra que sí le afectó el frío aún estando dentro de casa. Y la única planta que se murió así completamente o al menos perdió todas sus hojas es esta y es la garrita de oso. Yo creo que perdió sus hojas porque estaba dentro de casa y recibía muy poquita luz. Aparte a este tipo de plantas no les gusta como que las cambies de lugar, entonces yo creo que fue por ese motivo, no lo sé. Y esta sanseveria también estaba ya muy delicada, pero vean como que se heló, se congeló y pues ya, ya se marchitó. Por aquí están los cactus, el órgano y el otro cactus más grande que tengo por ahí. Ambos están muy bien. Y bueno, toda esta parte ya la dejé desocupada, me puse a mover todas las macetas, ¿por qué? Pues para que no nos estorben a la hora de pintar o de hacer algún cambio. Y por el momento todas las plantas las puse en donde da sol directo durante la tarde. Y bueno, creo que el sol de tarde les va a hacer bien porque el clima todavía está bastante fresco, a pesar de que ya es primavera. Y bueno, pues por ahí las voy a estar moviendo, acomodando, cambiando. Y por aquí les voy a ir contando cómo va a ir quedando el jardín. Y bueno amigos, pues espero les haya gustado este video. Cuéntenme cómo están sus plantas, si sobrevivieron o no. Y los invito a suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.